Yo soy una feliz beneficiaria del Ministerio de las TIC de Talento Digital. La vida en el campo es dura, entonces no hay como esa sorbencia económica para estudiar una carrera porque es costosa. A mí me ha gustado mucho desde muy pequeña estudiar, siempre he sido inquieta en el estudio. Yo no contaba con recursos para estudiar una carrera. El Ministerio de las TIC fueron mis patrocinadores los que me impulsaron para que yo estudie la carrera como técnica en programación en sistemas. Ella fue fuerte, pero en muchas ocasiones tocó apoyarla mucho. A pesar de eso, yo siempre la enfatizaba, es el ejemplo de mamá que tenía que ser para sus niños. La tecnología me cambió mucho a mí la vida porque ya trabajo en lo que me apasiona, que son los sistemas, y me ayuda mucho económicamente en mi familia, aporto, ayudo a mi esposo en los gastos de mi familia, de mi casa. Yo para condonar mi crédito hice una plataforma al Centro de Desarrollo Infantil El Ingenio. Yo los miraba a los jardineros que ellos para todo lado andaban con su librito, anotando todo lo que les pasaba a los niños, que si les dolía la cabeza, que si se caían, bueno, todos ellos, en fin, anotan todo ahí, para luego informarnos a los padres de familia lo que sucede cada día. Esa fue como una necesidad, ¿no? De hacerles más fácil que ellos vayan y busquen el concepto porque ya está ahí todo. Lo escojan, lo seleccionen y con solo darle un clic ya lo registren, ¿no? Para mí Olga realmente es una persona que se la puede mostrar. Es una mamá con cuatro niños. Es difícil salir adelante, pero ella es persistente en sus cosas. Yo creé la plataforma, el aplicativo para el CDI. Siempre estoy relacionada con sistemas, pero pues es algo ilógico porque no tengo un computador. Siempre me toca ir con mis niños o sola a mis trabajos o a los de ellos. Siempre a un café internet, siempre me miran ahí. Ahorita con mi trabajo estoy mirando cómo ahorrar porque, pues, o sea, lo que gano, pues a veces se me va todo, pero pues voy a tratar o a mirar cómo ahorrar para ver si puedo adquirir un computador, que es una herramienta que, o sea, que a mí me hace mucha falta, es muy útil. Muchas gracias al Ministerio de las TIC, que por medio de las becas nos ayudan a muchas personas de escasos recursos a superarnos y poder brindar un mejor bienestar a nuestros hijos y a nuestras familias. Gracias.